Bien, buenas noches, ante todos nos encontramos aquí en Girona Asamblea, nos encontramos con el encargado. Buenas noches, ¿cuál es su nombre y cuál es su cara de usted? Mi nombre es Yuri Alarcón, soy el coordinador del grupo Voluntades de Ayacucho y bueno, estamos acá reclamando algo justo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está realizando en estos instantes? Es una pequeña vigilia, una pequeña velada en nombre de la justicia y en nombre de la mamá Flora, que fue una mujer de 84 años, como te has enterado, que fue asesinada y presuntamente violada, pero como yo vi el caso y todo eso, estoy seguro que fue violada. ¿Qué es lo que se exige? Que no puedan dejar en otro espacio, que no lo dejan asinadas a la abuelita, porque la señora era alguien que no tenía nadie. Entonces lo que estamos exigiendo es de que se den el tiempo que tengan que tomarse, pero que también puedan hacer su trabajo, ¿no? Las pistas, las cosas, mis hijos puedan hacer todas las citaciones, eso es lo que estamos exigiendo ahora. El día de hoy se realiza la vigilia, ¿qué otra cosa se está programando tal vez? El día de mañana vamos a hacer una marcha con los clubes de madres, un grupo de adultos mayores, el Frente de Defensa que nos está apoyándonos. Lo que estamos buscando es justicia con ese tipo de actos. Uno, porque pensamos que Huamanga está ya peor que nunca. Podría ser alguien, otros parientes, no sé, no queremos encontrar todo esto, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, más que nada es justicia. Y bueno, aclarar de repente, aprovechando este medio, que voluntades no son ONG. Somos un grupo de jóvenes que trabajamos ya hace como nueve años acá en Huamanga. Y bueno, pues solamente queremos trabajar por el bien de la región, nada más. ¿Cuál sería entonces su mensaje hacia el pueblo ayacuchano ante este caso? Que despierte Huamanga, que Huamanga está quedando ya mal, que el huamanguino ya no está teniendo esa empatía entre hermanos y todo eso. El huamanguino ve algún caso y ya piensa que es cualquier animal y puede morir. Creo que los seres humanos, por más malos que sean o más buenos que sean, somos seres humanos. Hay que cuidarnos todos, cuidar la región en todo su espacio. Entonces, más que nada sería eso lo que pido Huamanga y lo que pido a sus autoridades es que, por favor, solamente hagan, demoran el tiempo que tengan que demorarse, pero no dejen el caso ahí. Esa es una mujer que no tenía nadie, esa es la lucha de ahora y solamente sería esa, señorita. Bien, agradecerle por sus palabras y lógicamente pedir al pueblo entero, al pueblo que escuchan sobre todo, a unirse a esta noble causa, que si bien es cierto, hoy fue Mamá Flora, mañana más tarde puede ser uno de sus familiares. Esto fue Para Algo en Común. Hasta la próxima.